Hola Pedro, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo Hola Juan Bobo, ¿cómo estás? Oye, le está dando duro a Juan Tita, ¿eh? Pero no soy yo que la está atacando Yo estoy dejando que mis alcahuetes la ataquen Y así yo puedo decir que mi campaña es limpia Guau, que mucho te enseñó Ricky Rosselló